Con un muro de vehículos, el gobierno de Texas en Estados Unidos intentó frenar el ingreso de migrantes. Con todos los detalles nos enlazamos con nuestro enviado especial, Abraham Nava. Él se encuentra en la frontera norte de México. ¿Cómo estás? Buenos días. Pamela Poncho, muy buenos días. Una mañana con mucha información aquí en este parque Braulio Fernández, que está a sólo unos metros de este puente internacional con Río Grande, Texas, donde muchos migrantes han ocupado como campamento. Esta es la puerta de acceso a este parque Pamela Poncho. Y en este momento está resguardada por personal de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila. No se puede, no está permitido el paso en este momento. Cuando los días anteriores habíamos podido entrar y salir sin ningún problema, en este momento está prácticamente cerrado. Por la mañana había unos camiones también con personal del Instituto Nacional de Migración. Momentos antes de que entráramos con ustedes al aire, salió el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para... pues estuvo aquí en las instalaciones de este parque. No sabemos bien qué va a pasar, porque justamente también Pamela Poncho le va a pedir un poco a mi compañero Julio Cajero que pané para que veamos las patrullas que ingresaron por la madrugada. Dicen los migrantes que hemos podido hablar con ellos, que entraron por la noche, por la madrugada, estas patrullas que no estaban hasta ayer que estuvimos en este parque. Y pues por el momento están a la expectativa de qué va a pasar con ellos. Por supuesto que la información que surgió, la última información del Instituto Nacional de Migración fue un boletín, donde dijeron que a los que estaban solicitando asilo, les iban a proporcionar lo necesario para continuar con ese trámite dentro del territorio nacional. Pero pues a ciencia cierta no se sabe cuál es la intención de la presencia de estas patrullas. Vemos cómo se empiezan a reunir en estos puntos los migrantes y pues están tratando de observar y de determinar qué acciones van a tomar con lo que está sucediendo. Vemos en este momento esta reunión que está sucediendo justo en este momento, mientras un helicóptero sobrevuela este parque aquí justo en la frontera con Texas de México y Estados Unidos. Los hemos platicado con muchos de estos migrantes, Pamela Poncho, y ellos lo que no quieren es ser regresados a sus países, no quieren ser deportados de vuelta a Haití. Y pues lo que quieren, lo que quieren evidentemente es llegar a los Estados Unidos y pues están aquí a la espera. Están haciendo una oración en este momento estos migrantes, Poncho, Pamela, para que pues sus deseos de llegar a otro país donde puedan tener, ellos dicen, más oportunidades, porque recordemos que últimamente Haití pues ha sido un país muy golpeado por un sismo, por el asesinato de un presidente, y pues ellos ya no ven ninguna posibilidad, ninguna oportunidad allá, y pues es que han llegado hasta este punto, prácticamente a unos metros de esta frontera, y pues así amanece este jueves este parque, este campamento multitudinario con miles, miles de haitianas, de haitianos, niñas, niños, bebés, que pues por supuesto van y vienen a través del río. Hemos estado viendo estas imágenes, Pamela Poncho, que son trasladados en balsas improvisadas de plástico para cruzar al otro lado, porque de este lado, del lado mexicano, todavía pueden conseguir víveres, todavía pueden conseguir comida, donde personas pues les proporcionan alimentos, bebidas, víveres, para que ellos puedan seguir viviendo aquí en esta parte, de este lado de la frontera. Muy bien, Abraham, pues muchísimas gracias por el reporte muy ilustrativo. Ahí está la realidad, lo que está pasando. Muchísimas gracias, Abraham. Estamos al pendiente.